¡Suscríbete al canal! Y ya al fin pude hacerlo Y al fin pude reunir el dinero suficiente Porque soy pobre Para comprarlo, para traerse a ustedes Y aquí lo traigo al Geometry Dash Y bueno, lo descargué Y solo me puse a jugar unos cuantos niveles Que tengo aquí Pero en sí, estos niveles de acá No he hecho absolutamente nada Para que ustedes puedan ver todo el progreso De la serie, digamos Y bueno, antes que nada voy a hacer aquí un pequeño secreto Que me sé, que es esto Geometry Dash You are after my Geometry Dash And you have, you will never find it Just be scrolled to find here be dragons Ahora con esto Mucho, 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 mucho Mucho, mucho, mucho Mucho Y no ¿Y no? ¿The fuck? A ver Ahora sí que haciendo esto Mucho, 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 mucho Mucho, mucho, mucho Nada Nada Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Mucho De una que estoy haciendo Es para agarrar Está Ahora sigamos haciendo esto Mucho, mucho, mucho Mucho Oh, ya está Ahí está Ahí está Si lo vieron ¿Si lo vieron? Aquí está Aquí está Ah, la moneda Uh Tengo una moneta Y bueno, antes que nada He editado un poco mi personaje Yo voy a poner este Por favor He editado un poco mi personaje Le he cambiado de típico este A este Que me hago Que este me conozco un poquito más Aunque el que tengo mi iPad Es este Que no Es este Aquí No Este Este Y lo vamos a desbloquear aquí Pero antes que nada No Pero bueno Sin más preámbulos Vamos a jugar a estéreo Vamos a tratar de De pasar todos los niveles Que podamos Porque yo ya les dije que me Oye, comenzamos mal Yo ya les dije que me he pasado Me he pasado hasta X-Step Aunque también ya pasé En Blast Processing Es que no debía haber comenzado Sin más Me pasé este 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 todavía no Pero ya pasé Este Así que bueno Vamos a tratar de En este video Completar la media cantidad De niveles que podamos Y entonces vamos a comenzar Con la serie formal Donde vamos a empezar ya A esforzarnos A completar Clutter Funk Que es el nivel En el que me quedé En mi iPad Así que pues Bueno Vamos a seguir Unos contos altitos Yo me triage Me encanta Y de hecho Algo Algo que se me hizo Muy gracioso Fue que Investigué Y sobre el origen De yo me triage Yo me triage No está basado En The Impossible Game No yo me triage Está basado en Mario Bros Por alguna extraña razón Yo me triage Está basado en Mario Bros Y no en The Impossible Game A pesar de que The Impossible Game Es más viejo Y es Prácticamente igual Solo que yo me triage Es un poco más complejo Y me gusta más Por el tema De los cambios de colores En sí Yo me triage Lo que tiene moneda Lo que tiene monedas No Lo que tiene Que me Que no Que le falta De Impossible Game Es el aspecto estético Algo que me encanta Yo me triage Es el aspecto estético Y bueno Ahorita Que termine este nivel Voy a descargar aquí Un pequeño nivel Que tengo Ya subido yo Que lo hice desde mi Epa Ah La No sé por qué me va La guiarradita Yo me triage La Ya le tengo la otra moneda Y casi muero ahí Perfecto Casi muero Perfecto Casi muero Casi A ver Aquí está la tercera moneda Que está muy Oh Complicada de Bueno está Antes estaba la moneda Más difícil de agarrar el juego Pero ahora ya no Pero ahora sí Sigue siendo complicado Agarrarla Y Tenemos Las tres monedas Ya completamos Estaría Madness Y perfecto Bien Con estas monedas Vamos allá Ahora Back on track Que sigue Vamos Lo estoy grabando en 2.0 O sea con mi cara Porque Bueno aunque Dudo que en este video Me estrese Porque Estoy más feliz Que estresado Justo ahora Pero Dudo que me estresen Pero aún así Es bueno que El Game of Thrones Es un juego Que te deja así Como de Si pierdo por el A Les juro que si me estreso No Perdí por el A Estupidez Muy bien Ponte bien Ponte bien Ah y hablando sobre el canal Y todas esas cosas Espero que les haya gustado el video De los Corto Oriente Porque Sinceramente Ese tipo de videos Son los que a mi más me encanta hacer O sea a mi me encanta editar videos Pero sinceramente O sea no sé por qué Los videos de Gameplays Cuando empiezo a grabar De hecho no estoy seguro Si todavía voy a seguir con los Gameplays O no Obviamente yo me diría así Pero Minecraft no estoy seguro Pero Pero ¿Qué está diciendo? Ah la moneda Estupidez Muy bien Así que No sé si voy a continuar Con los videos de Gameplays Porque O sea la parte que más me gusta De los videos En especial de tipo Por los Corto Oriente O Nacional de Vida Es la parte de la edición Porque me encanta Como todo está encajando Correctamente Para formar Un clip de video Muy Un clip de video Aceptable Y disfrutable Es lo que más me encanta De todo Y Sí Pero por alguna razón Con los videos De Gameplays De Minecraft Me dicen Como de Ay Dios mío No quiero hacer esto Y casi los dejo Sin edición alguna En cambio Los corto dientes Por ejemplo Ni uno Si si vieron Wow Si ya tengo para mi icono ¿Qué? Que Perdón Es que Es que Es que Es que Ya me tiras Ah la Estupido La Estupido La No me hagas perder Estupido La No me hagas perder Ok 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 Eso sí O sea Lo chido De Gameplays Es ver Es ver cómo Como Dios Estaba diciendo Lo padre De Gameplays Es ver Cómo vamos Progresando Cómo nos Estresamos Y cómo Juntos Estresamos El nivel Así que Perdóname Si desde Antes De que Fundara el canal Me puse A jugar La versión Free De Gameplays Así que Les pido Perdón Pero ya Es algo Que No tenía Planeado El grabar Ni siquiera Tenía planeado Grabar Absolutamente Nada Cuando empecé A jugar Ya me tiras Es que Es que No me pasa Esa moneda Esta canción Me gusta Mucho Ay Esto Pone La Progres ¿Verdad? Así Madre Toda Bien Ah Ahorita Que Tengo A Polar Jaste Ah No 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 Entré El video Que Quería Enseñar Al nivel Que Quería Enseñar Luziana Bueno Ahorita Ya Rápido Entra Polar Jaste Pongo La Progress Bar Y Se los Enseñan Déjenme Hacen esto Para mí Queda La Concentración Yo Tengo Mi Icono No No Ese No Es mi Icono Ese Es mi Icono Y lo tengo Con Ahorita No me quiero Meter a mi Facebook Pero lo tengo Con este Color Y con Este O este Creo que era este Pero bueno Vamos a poner Este por ahora Si No tengo Los azules Va a Contrar Un partismo Ok Bueno Primero Antes que nada Vamos a meternos Aquí a Search En Nada Porque es Nuevo Y no Tienen Ninguna Y Se No No tiene ninguna Ningún Valoramiento Y es este Este es el que yo hice En mierda Vamos a jugar Este nivel es el fácil Ahorita estoy haciendo otro nivel Que les juro O sea Mis amigos adictos de geometrías No lo han podido pasar Y los más adictos Les estoy dando un montón de spoilers De lo que va a ser el juego Después Pero Yo no Acabo que nadie me ha ver El video Lo tengo Ahorita Esta parte Tengo que ser Mejor que la de mouse Puedo dar golpes Con más precisión Porque es con mi mano derecha Y yo soy Yo soy diestro Ok No voy a venir Eso Supongo que ya vieron La estructura El layout Del nivel Por si quieran descargar El nivel Pues ya vieron Como se llama Y ahorita es clasificación Na No sé No tengo idea Que significa na Pero Pero Sí Bueno Ah Tú pidas eso Vamos Mi propio nivel No me puedo derrotar Dios mío Escuchan sonidos de fondo Es porque Mi madre está hablando Por teléfono Y yo le dije Mamá Quítate la llamamos Y ella No Soy malvada No No Queda bien mi icono Con el color rojo Se preguntan Que era eso Ahí arriba Es un pequeño easter egg Es que cuando creen Este nivel Al principio Era un poquito más nude Y no sé No sería muy bien Cómo Terminarlo Así que hice esto Que por ahora Ya no funciona Solo se los voy a enseñar Pero ya no funciona ¿Qué estás haciendo? De hecho estaba Ok No tenía planeado eso Pero va Eh Ay Moscos que no son ¡Ah! Me hiciste perder El moscos que no son Los mosquitos Me chocan Que asa ¿Cuántos temas He dejado inconclusos En este nivel? En serio Supongo que tendría que ser Una lista Bueno ya Suficiente Bueno ahora Bueno antes que nada ¿Qué va a ser? ¿Iba a seguir? Vamos a jugar Polargeist Y y y y Progress bar Vamos Ay doble salt Es uno de mis objetos favoritos Esa canción me gusta Medio medio Esa canción me gusta medio medio Canción me gusta ¿Qué más con eso? Es la música Es la música En esa mura sorpresivamente no es Minecraft, ay por estar hablando de estupideces, bueno sorpresivamente mi juego favorito no es Minecraft, mi juego favorito, Minecraft es mi segundo juego favorito, pero no es mi juego favorito a pesar de que es el que más le hago videos, y de hecho mi juego favorito nunca le he hecho absolutamente ningún video, porque lo tengo para 3DS y no tengo capturado 3DS, en primer lugar no sé si exista, pero es el juego de The Lain of Zelda, The Lain of Time, a pesar de que juego más Minecraft se nota mucho, que juego más Minecraft, me gusta más The Lain of Zelda porque más que nada aprecio el trabajo que hay detrás de este juego, se me hace que es un trabajo mejor hecho que Minecraft, o sea Minecraft es un juego de lo que, bueno la razón principal por la cual lo sigo jugando Minecraft es porque no tiene un fin, esto es en serio, si ya estoy mirando la cámara, yo no sé, sigo jugando, soy bien cool como les decía Minecraft, lo sigo jugando, lo sigo jugando porque no tiene un fin concreto, y a pesar de que si en una parte te queda así como de, ay yo tengo diamantes, yo tengo pensé de encantamiento, yo tengo todo, eh, si es, es, o sea no tiene fin y yo, si, lo puedo reiniciar y puede ser completamente diferente, y a eso me refiero, desde, desde esa moneda ya, necesito primero pasar, necesito primero ver la ubicación de las monedas, como práctica excepto esta porque ya la acabo de ver, bueno, eh, para agarrar las monedas porque si no, 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 nada más las veo ahí pasar y yo, what? no, no, una de las monedas que más me ha costado trabajo es esa de ahí, ahí hay una moneda y, ay carajo, es súper difícil, es la moneda que me ha costado trabajo conseguir, después seguiría la moneda de, bueno, la tercera moneda del nivel de Cycles, que también se me hizo muy complicada, y la tercera que más me, que más me costó trabajo fue, la, oh my god, 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 oh, 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 oh esto me lo compré en este y la versión para 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 ese porque ya digo para ipad no tiene ciertos iconos o sea este y este que son exclusivos de steam y este icono sinceramente me encanta es un cudo de compañía no se que el cubo de compañía y john mealtine mealtines mealtines no puedo ver las estadísticas del jugador no es por aquí e esto 799 vamos a pasar nada más este modo práctica porque necesito el color azul de hecho el icono que tenía antes lo escogí por ser más parecido a este en cuanto al portal se refiere se hace más parecido a un cubo de compañía aunque no es un cubo de compañía es un cubo normal porque no sé cómo los cubos de compañía tienen un corazoncito en el centro es que no se confundan no me voy a agarrar esta moneda lo siento este mismo práctica y no te puedo hablar hay si está solo todo el mundo a funcionar así no 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 esta canción pues me gusta me gusta medianamente pero después de un rato de estar así en los niveles difíciles de practicar en el modo práctica se me hizo estresante ah pues ahorita no sé si se dieron cuenta que en una parte del menú principal viene una parte que dice download the soundtracks que es por si ustedes quieren descargar los soundtracks del juego porque están muy 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 padres me gustan mucho y ya tengo el color on my way entonces ahora necesito el color este con esto necesito a ver esto ok perdonen es que apenas estoy iniciando el juego nada jake sorry ok 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 no me quita el icono no quiero verde así 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 vamos a pasar a nivel más que es este de dry out que es el que mucha gente le acos bueno yo considero este nivel de dry out el primer salto entre lo difícil y lo fácil ¿Por qué? Se preguntarán, bueno, por lo que viene ahorita No les puedo dar spoilers Porque si no, no me estoy aquí Ah, y si quieren que construyamos Miren, esto es Te saca mucho de onda el hecho de que estés de cabeza Y te quedas así como de ¿What? Y empiezas a sacar Yo quedé estancado mucho en este nivel Y por si lo preguntan El nivel que hasta ahorita más me ha costado trabajo Pueden burlarse de mí todo lo que quieran Pero el nivel que más me ha costado trabajo hasta ahorita Ha sido Ya saben que no es Electrodynamics Porque no he pasado Electrodynamics No me he pasado Plotifon Pero el nivel que más me ha costado trabajo Ya llevo diciendo así como 20 horas Es Can't Let Go Es el Es sinceramente el nivel No más difícil Sino más trabajoso Que yo considero el salto más grande Entre lo fácil y lo difícil Como ya he dicho Que Try Out también es uno de esos saltos Bones Oh genial No me acostumbran todo de azul Así que sí Can't Let Go es el que me ha costado más trabajo Si supiera cuánto llevábamos de vídeo Y llevábamos un poquito Me atrevería a saltarme todos los niveles que llevamos Y pasar Can't Let Go Lo voy a hacer ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo voy a hacer ¿Por qué no? Lo voy a hacer Yo déjame termino Base No Base After Base Hay gente que consigue Estúpido Base After Base es el quinto nivel Y YOLO con YOLO Y ¿Qué estaba diciendo? Ah sí Que Yo soy una de las personas que consideran Que Base After Base es más fácil Que Dry Out Porque ya te familiarizaste con el sistema De cambio de De gravedad Y sinceramente Estupidez Sinceramente De no ser por eso Base After Base estaría En el tercer puesto Cuarto puesto Sé que no es mucha diferencia Debido a que está en el quinto puesto Pero Esto es muy difícil Pero la verdad Yo no soy parte de la gente Que considera Que Base After Base Es más fácil Que Estereo Madness No Yo digo que Estereo Madness Es la porquería Más de México En facilidad Bueno Claro Todavía tenemos Los niveles automáticos Pero Eso Tendría que ver En el siguiente episodio No olvides De seguir La Sara Vamos Vamos Se pregunta Porque voy a escuchar Así medio Apólico Es porque Estoy enfermo De la gripa Ya saben Con todo eso De los cambios climáticos Que están ahorita Durante el verano Y yo fui un afectado Soy un afectado No me vean Soy horrible No sé No me vean No me vean No me vean Acató la moneda ¡Aaah! ¡Estoy dando por las Estúpidas! ¡Ah! ¡Shit! Todo por acomodarme Es que en serio Este juego no necesitas Ok Como ya estaba diciendo En este juego No necesito La mayor cantidad De concentración posible Y hace cualquier Cosita pequeña Me estoy confiando Demasiado De que yo ya me los pase Así que necesito Concentrarme más No he hablado Dentro de ese tiempo No voy a por las monedas No, no monedas No me quito Esta Es de las que en verdad Me gustan esta canción Vamos, vamos, vamos ¡Sí! Muy bien No hay otro ¡Ah! Este fue uno de los psicólogos Que usé Que usé más Y ahora Tú no me Yo no te quiero Te quiero a ti Vamos a pasarnos a ti Les digo que este ha sido El nivel que más Me ha causado problemas En toda mi vida Más que cualquier otro Más que Cycle Más que Step Más que Flash Processing No saben de qué estoy hablando Así que sigamos Se escucha raro Aunque esta canción Sí fue una de mis favoritas Por mucho tiempo Aunque este nivel Fue el que me causa Muestra momentáles De hecho hubo un tiempo Cuando todavía tenía la versión Free de Yometridas En el iPad Eh... Jugué este nivel Y se hizo tan pero tan Infernalmente difícil Que dejé de jugar Yometridas Como por dos meses Y más o menos Estaba ahí aburrido En mi iPad Y digo ¿Qué? Y ya me gusta jugarlo Me gusta jugarlo Y como dentro de una semana Ya me volví a ser adicto Y de hecho Dentro de esta semana ya había pasado Canet Go Y sinceramente fue el logro que más gané De mi vida Sí ¡Estúpido color! Ay, que troble Ciamatridas, o sea, tiene un color Es que es un logro Que se llama So Close Donde tienes que terminar, creo que en menos Tiene que terminar Del 95% para arriba Muriendo El 95% del nivel Es tan triste Porque estás así A dos pasos de ganar Y pierdes La hace tu computadora por la ventana La destruye, tu ropa te cobra Tengo que estar trabajando por dos semanas En la carnicería Donde me dan latigazos Mientras yo le doy latigazos a las carnes Para que se aflojen Y se les ocurre toda la sangre Qué bello En mi iPad Tengo el icono verde con morado Como ya les había dicho Y se ve muy raro Bueno, me siento extraño Porque como el color principal es verde Y aquí el color principal es azul Me siento extraño Porque pues Ahora todas las cosas que Digamos Se apegan O más bien utilizan El color principal del jugador Como las cadenas O O los O las forradas De los picos No sé cómo decirlo Esos piquitos hostiles Que se ven ahí Que en realidad Tienen otros piquitos abajo Y ya pasé Bueno Eso ha sido todo por ahora Espero que les haya gustado este video Si no fuiste Ya, 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 ya Ya, ya, ya Me entendió No, ok Eso ha sido todo por ahora Espero que les haya gustado Si fue así No olviden Le denle un favorito Y un comentario No olviden suscribirse Y no olviden De darle like De nuevo Por La fantástica Fantabulosa serie nueva De Geometry Dash Que sinceramente creo que es una de las que más Les voy a poner empeño Porque como ya les dije Geometry Dash Es mi juego favorito de Ah, estúpido Tienes que pasar Es mi juego favorito de Adiós Y bueno Antes que nada Vamos a jugar aquí Una partidita rápida De Minimal Para que le echen un último vistazo Y nos despedimos por ahora Mi cara se va por ahora Y solo se queda El puro video Eso me contó Chao Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.